Buenas tardes, gracias Isidoro. Es verdad, tengo casi tres ciudades compartidas. Una donde me crié, que fue Villaverde Alto, donde vivo, que es Getafe, y donde realmente milito en el Partido Socialista, que es con Manolo Robles. Hace unos años me llamó y me dijo que quería contar conmigo en su ejecutiva y al final me convenció y aquí estoy Manolo. Hoy la verdad es que es un gran honor compartir contigo desde la misma posición, desde el partido. Es cierto, estoy en la comisión ejecutiva con Cándido Méndez, me quedan pocos días, una vez que pasen las elecciones, y seguramente el mismo día que tomemos acta de diputada en la Comunidad de Madrid dejaré el cargo de la comisión ejecutiva de la UGT. Nunca la UGT. Eso sí lo tengo claro, estoy convencida y además desde el partido seguiré luchando por el conjunto de los trabajadores de Madrid y del conjunto de España. Mirad, me dicen Carmen, quédate en el sindicato. Realmente no es incompatible, pero para mí es muy difícil. Yo creo que cuando te dedicas a una cosa tienes que dedícate a esa, porque si no, compartir diferentes, la verdad es que te llevan mucho tiempo y no te dedicas a la que es. No decía Isidoro. Mirad, el otro día hice un acto donde la referencia del País Vasco nos decía Pachi que allí había un gran ayuntamiento, un gran ayuntamiento porque realmente estaba introduciendo políticas sociales, políticas sociales que el gobierno de España y el conjunto de las comunidades autónomas han abandonado las ciudades. Y yo les decía, no te vayas tan lejos, no te vayas al País Vasco. Aquí tenemos un referente y es Fuenlabrada. Fuenlabrada es pionera en cubrir las necesidades de sus ciudadanos que ha dejado el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno de España sin cubrir. Tanto en becas como en conjunto de la protección social a nuestros mayores. Mirad, vamos a cambiar Madrid. Vamos a cambiar Madrid el día 24, pero lo vamos a cambiar con vuestro voto. Lo vamos a cambiar porque cuando salgáis de aquí, y además estoy convencida que ya lleváis tiempo, vais a trasladar al conjunto de vuestros amigos, al conjunto de vuestra familia, que es lo que tenemos que recuperar el día 24. ¿Sabéis qué es? La herencia recibida del Partido Socialista en el 2011, que no es otra que el Estado de Bienestar que dejó. Que no es otra que el Estado del Servicio Público de Pensiones. No todo lo hizo mal el Partido Socialista. ¿Errores? Sí. Hay que corregirlos, evidentemente. ¿No nos podemos permitir el lujo de fallar? Claro que sí. Pero el 24, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, necesitan recuperar realmente ese patrimonio que teníamos. Esa herencia, que no es otra que la que habéis construido el conjunto de los ciudadanos. También los dejó en la brada. Mirad, el Estado de Bienestar lo han construido especialmente nuestros mayores. Y a ellos tenemos que dedicarle muchísimo esfuerzo. Porque ellos son los que se merecen hoy y que les ayudemos, porque ellos nos han ayudado anteriormente. Me quiero referir a una herencia muy especial, que para mí es la joya de la corona y es la sanidad. Mirad, en el 2011 teníamos una sanidad universal. Simplemente por el hecho de ser persona teníamos tarjeta sanitaria. Ahora, en tan solo seis meses, el gobierno del PP cambió la ley. Y ya no se vincula una tarjeta sanitaria por el hecho de ser persona. Ahora se vincula a asegurados, beneficiarios y a expulsados de esa tarjeta sanitaria. Inconcebible. Inconcebible. No lo podemos permitir. Mirad, lo primero que vamos a hacer, pues si ganamos el día 24, otro es aplicar la misma política que está aplicando Asturias y Andalucía. Y es dar cobertura a los madrileños con la tarjeta sanitaria. Pero efectivamente tiene que ser un extra que tiene que hacer el próximo presidente de la comunidad, Ángel Gabilondo. Porque esto es una competencia estatal. Esto no es una competencia de la comunidad. Con lo cual hay que hacer un sobresfuerzo de aquello que vosotros estáis pagando, que son impuestos. Además, tenemos una tarea también que hacer. Y es descubrir qué ha pasado con esa gestión monstruosa de crear y crear y construir y construir hospitales en Madrid. ¿Cómo es posible que con 11 hospitales más en la Comunidad de Madrid tengamos 77.000 pacientes en lista de espera? ¿Cómo es posible que la Comunidad de Madrid, su política, es castigar a todos aquellos ciudadanos que no quieren ir a operarse a la privada? ¿Sabéis cuánto ha crecido ciudadanos que rechazan ir a la privada a operarse? Un 123% rechazan ir a la privada. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Muy sencilla. Rechazo, lista de espera, a la cola y castigado. Pero eso hay que terminar con ello, con la sanidad no se juega. Y que la salud de los trabajadores tampoco, ni de la de los ciudadanos. Luego nos atacan y nos dice el gobierno que hay asentismo, que desde luego no es asentismo, incapacidad temporal porque los trabajadores no pueden ir a trabajar. Claro que sí. Es que usted lo está fomentando día tras día porque usted no da la cobertura ni en pruebas diagnósticas ni en pruebas quirúrgicas en sí. Y, mirad, la Comunidad de Madrid en este tiempo, desde el 2006-2007 hasta hoy, en esos 11 hospitales que ha construido, si hubiese construido la Comunidad de Madrid con un préstamo propio a cualquier entidad que hubiese considerado, los primeros 7 hospitales nos hubiesen costado 900 millones de euros. ¿Sabéis cuánto llevamos pagado el cierre económico del año pasado en Canones? 15.000 millones. ¿Sabéis cuántas camas suponen 11 hospitales más? 400 camas más. Una vergüenza. 400 camas más. 15 millones de euros. Impresentable. Impresentable. ¿Y esto por qué es debido? Dice, hombre, sin más hospitales. Lo lógico es que tengamos más camas. No, es que ha cerrado miles y miles de camas en los hospitales públicos tradicionales. ¿Y a qué nos comprometemos, además, el Gobierno de la Comunidad de Madrid con Ángel Gabilondo? A parar la externalización de los hospitales públicos. Ojo, no queremos engañar a nadie. Una cosa es la externalización y otra cosa es la privatización de los hospitales. Mirad, la segunda maquinaria que ya tienen los pliegos es privatizar las cocinas, mantenimiento, lavandería, etcétera, etcétera, de los hospitales públicos. Y lo otro es la gestión público-privada que ha impuesto el Gobierno de la Comunidad de Madrid que no le va bien, que no funciona, que no ha parcelado. Y en eso sí nos comprometemos que queremos saber realmente qué ha pasado con esas adjudicaciones. Y eso lo vamos a llevar al Parlamento, al Parlamento de la Comunidad, que es el que realmente tiene que dar validez ahí. Y vamos a hacer cumplimiento de los pliegos de contrato, pero al máximo. Y si hay desvío del cánone, tendremos que invitar a las empresas a que abandonen esa gestión y estamos seguros que muchos de ellas van a renunciar a seguir gestionando estos hospitales. Mirad, en el tema de tarjeta sanitaria, comentaros que en pocos días Pedro Sánchez va a presentar lo que no nos quieren contar. Pero las cifras son las cifras. Y sabéis qué ha pasado, que no solamente los inmigrantes han quedado sin tarjeta sanitaria, también los españoles, ya por fin tenemos datos, por fin ya tenemos datos. Los mayores de 26 años, lo dice la ley clarísimo, que no hayan trabajado, que no hayan cotizado, que no hayan tenido desempleo y que tengan una renta superior a 100.000 euros, también hay que quitarle la tarjeta sanitaria. Eso es lo que dice el gobierno Rajoy, el gobierno del PP. Pues nosotros decimos no. ¿Sabéis lo que es la renta? Porque no dicen del trabajo, dicen la renta en general. Es decir, nos podemos encontrar con un chaval de 26 años que se ha quedado huérfano y que se ha quedado con la vivienda de sus padres. ¿Verdad que el valor casastral, alcalde, hoy está prácticamente por encima de los 100.000 euros? Pues la respuesta del gobierno es quitarle la tarjeta sanitaria y dejarle sin cobertura. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Mirad, en el sistema educativo, lo ha dicho muy bien Isidoro, nos gustaría ser modelo, modelo de la Comunidad de Madrid y transportar todo aquello que estáis haciendo. Pero es más, yo creo que lo que hay que hacer es ganar la Comunidad de Madrid porque al alcalde de Fuenlabrada hay que ayudarle, porque no puede seguir haciendo el esfuerzo que está haciendo en hacer coberturas que no le corresponden, que le corresponden al gobierno de la Comunidad de Madrid del PP, de Ignacio González y de Esperanza Aguirre anteriormente. Evidentemente hace un esfuerzo porque quiere ayudaros, pero tiene que ser que cada organismo asuma sus competencias. Decía Isidoro que aquí tenéis una cobertura en la educación en diferentes etapas del 80% en lo público. Pues mirad, en la Comunidad de Madrid nos encontramos con un 70% de privatización en la etapa infantil. Un 70%. Pues no, queremos impulsar la educación infantil, pero la educación infantil pública, donde las madres que tengan oportunidad de incorporarse al mundo del trabajo sea real y que no tengan que dejar más de la mitad de la nómina en esas escuelas infantiles concertadas o privadas. Con esto hay que terminar. Esto es un derecho y hay que apostar por él. Además, también nos comprometemos a retirar la atrocidad que ha hecho el gobierno de la nación. Y ha sido subir las tasas universitarias. Unas tasas universitarias que han sido un extenso de entre un 65% a un 70%. Unas tasas universitarias que están impidiendo que nuestros jóvenes estén en la universidad y están siendo expulsados. Bien, pues nos comprometemos a poner de nuevo el precio en el año 2010. Y si fuera necesario hacer alguna medida correctora donde cualquier chaval, cualquier joven, aún así tuviera dificultades, hay que cubrirle la educación y hay que permitirle el acceso. No se puede quedar nadie fuera de la educación por problemas económicos de su familia o de su entorno. También nos comprometemos a retirar radicalmente todas las tasas que han impuesto en la formación profesional. Mucho se habla de la formación profesional en este país. Pero la única medida que ha hecho el PP ha sido imponer formación profesional con tasas. Retiradas, cero. Eso es lo que va a hacer Ángel Gabilondo el primer día que tome el gobierno en Sol y en la Asamblea en Vallecas. Mirad, hay otras medidas en educación que a mí me parecen súper interesantes y es bajar el ratio. El ratio es en las escuelas que han sido subidas indiscriminadamente. Esto hay que erradicarlo, hay que corregirlo y además hay que hacer una potenciación de la educación. En la educación en general lo que sí que nos comprometemos es que nadie quede fuera por un problema económico en el conjunto de las etapas. Y también incentivar y potenciar la educación a nuestros mayores. ¿Por qué? Mirad, ahora estáis viendo todos los días la nueva tecnología esta, ¿no? Incluso para pedir una cita en el médico o en cualquier sitio, ahora los de nuestros mayores necesitan internet. Pero hombre, si hay viviendas que ni siquiera tienen línea para poder conectarse. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es ponérsela y luego además habrá que formarlos, habrá que estar todo el día con ellos porque esto es muy difícil para ellos. En el tema de servicios sociales no tenemos en sí mucha materia que hacer porque para mí lo que me apetece y lo que nos apetece a todos los socialistas es volver a implantar la ley de dependencia. Pero una ley de dependencia real, una ley de dependencia con desarrollo, una ley de dependencia con empleo, una ley de dependencia con garantía y una ley de dependencia que siempre hemos apostado en que aquel dependiente que no quiere estar en su casa o no puede estarlo tenga que ser incorporado a cualquier residencia, centro de día, centro de noche, aquello que yo he comentado alguna vez con el alcalde, ¿no? Ojalá y tuviéramos muchos centros de noche en el área de la red de dependencia en este país. Mirad, yo hay un tema que me duele, me duele y lo estoy viendo día tras día porque desde el sindicato también vemos muchas cosas, desde el partido también lo está viendo. Y es como estamos viendo que nuestros mayores hoy salen de las residencias porque tienen que salir a ayudar a su familia porque necesitan su pensión para poder comer. Tenemos plazas libres, pero no las podemos ocupar porque la Comunidad de Madrid es incapaz a cambiar el modelo, a cambiar el baremo. Camas libres y mayores abandonados en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Esto hay que cambiarlo radicalmente. Y es fácil, es simplemente órdenes, órdenes y órdenes. Y una herencia real, una herencia real que son las pensiones. Os veo aquí a mayores. Mirad, nos dicen que el sistema público de pensiones tampoco aguanta. Sí aguanta, claro que aguanta, y mucho. Fijaros las tensiones que hay y aún tenemos fondo de reserva. Un fondo de reserva que cuando salió el presidente Agnard lo dejó en 12.000 millones de euros. Cuando salió el gobierno Zapatero lo dejó en 69.000 millones de euros. ¿Sabéis cuánto han sacado ya el Partido Popular? 33.000 millones de euros. La semana que viene tenemos reunión porque hay que hacer una nueva salida de dinero, que serán 8.500 millones, porque si no, los pensionistas no cobrarían la paga extraordinaria del mes que viene. ¿Está fuerte el sistema? Claro que sí. El problema es que la política que están aplicando en el conjunto del sistema de seguridad social es acechar mano a nuestro fondo de reserva. ¿Y cómo se arregla esto? Con empleo. Empleo, empleo y empleo. Mirad. El empleo y termino... El empleo y termino es el garante real de erradicar la pobreza. El empleo es el garante de que nuestras familias y nuestros hijos puedan tener una vida digna, pero no cualquier empleo. No el empleo que tenemos hoy. No un empleo de dos horas. No un empleo de días. No un empleo indigno. No un empleo de bajada salarial día tras día. Y aquí el gobierno Gabilondo también se compromete a revisar el conjunto del empleo público, pero también a garantizar qué está pasando con esa externalización o con esas prestaciones que se están dando a las empresas, donde lo único que hoy están apostando es por bajar cada día más cualquier concurso que sale. Es decir, no están midiendo calidad. Lo único que hacen es que cada adjudicación nueva bajamos un 20%. Cada adjudicación nueva bajamos un 20%. Y piensan que somos tontos. Con esto no ahorran. Lo que están haciendo es dejar el trabajo precario en el conjunto de las empresas que están ahora mismo soportando presiones indignas. Y esto al final, nos gusta o no nos gusta, hay que reconocerlo. Esto influye en el conjunto de la comunidad. Y mirad, os voy a pedir una cosa. Y es que en Puebla Brada sigáis apostando por apoyar a Manolo Robles. Manolo Robles, lo decía Isidoro, en esta ocasión Manolo, más que nunca, necesitamos que saques mayoría absoluta. Porque además queremos que regrese el cinturón rojo. Ese cinturón que hemos perdido durante un tiempo y ese cinturón que siempre ha sido una palanca para la comunidad de Madrid. Y además, Manolo, estoy convencida que vas a apujar y ayudar muchísimo a que también Ángel Gabilondo se haga con el gobierno de la comunidad. Y eso va a ser garantía bajo la Brada. Porque en ese momento Manolo no va a tener que estar esperando un mes y otro mes a que le reciba el presidente de gobierno. Esto es impresentable. Y por lo tanto, os pido un esfuerzo, pero un esfuerzo enorme. Porque hay que cambiar la política. Porque hay que cambiar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y muchas cosas, muchas cosas de las que os he comentado. No nos engañemos. Podemos hacer parches. Podemos ayudar desde Manolo y Ángel Gabilondo. Pero muchas cosas que os he comentado son políticas estatales. Y sin descanso, el 25, Manolo, y sin descanso, empezaremos la nueva campaña. ¿Por qué? Porque hay que cambiar el gobierno de España. Porque es el que está introduciendo leyes en contra de los trabajadores, en contra de los ciudadanos. Y necesitamos, para cambiar esas leyes estatales, un gobierno socialista. Y necesitamos que Pedro Sánchez se incorpore a la Moncloa y rompa todo aquello que necesitamos el conjunto de los ciudadanos. Los colabreños y, desde luego, la Comunidad de Madrid. Os dejo con vuestro alcalde, que sin duda va a seguir siendo de nuevo vuestro alcalde, pero con una mayoría absoluta rotunda.